Amigos voltaicos, la gran revolución informática está por llegar. Pues sí, ya se están comercializando los primeros ordenadores cuánticos que anuncian una nueva era en la computación. Y tú, ser inquieto y curioso, te preguntarás ¿Vendrá el señor del voltio a contármelo? La respuesta, como siempre, es sí. ¡Vamos con ello! Hola compañeros, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de València, la UPV. Nada, ni la televisión, los aviones, ni el teléfono. Si preguntas a los expertos cuál fue el invento más importante del siglo XX, estos indudablemente te responderán que es el transistor. Uno como este de aquí. Pero no te dejes engañar por su aspecto rudimentario. Este trasto tan insignificante y aparentemente sencillo está detrás de una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad, la que nos hizo entrar en la era de las comunicaciones. ¿Y cómo es que algo tan pequeño puede estar detrás de cosas como los ordenadores, los móviles o el Wi-Fi? Pues es precisamente su simplicidad una de sus armas más potentes. El transistor fue desarrollado por John Bardeen, Walter Hauser-Brattain y William Sockley de los laboratorios Bell en 1947. Y es producto de la unión de semiconductores con dopado diferente, lo que técnicamente se conoce como las uniones PM. Sí, sí, semiconductores como el silicio, como curiosidad. De ahí viene el famoso Silicon Valley, Valle del Silicio, uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad moderna. Y decía que su simplicidad es un arma muy potente, porque de igual manera que con simples piezas de Lego puedo formar un gran castillo, con simples ladrillos de información, puedo hacer hasta el cálculo más complejo. Efectivamente, estoy hablando de los bits, el lugar donde el álgebra de Boole, las matemáticas, se une con la electrónica, la física. Empecemos por el álgebra de Boole o Booleana, las matemáticas. Este es el álgebra del biestado, como 0 y 1, y tiene una gran conexión con la lógica. Lo increíble es que en el álgebra, con simples unos y ceros, se pueden hacer muchas cosas, y todo parte de los umpa-lumpas de la lógica Booleana, las operaciones lógicas. Estos son los famosos and, or, exor, nor, nan, not, que ahora te voy a contar. Concéntrate un minuto. El and es el y de toda la vida que usamos cuando hablamos. Por ejemplo, si Pepito y Menganito vienen, entonces me rapo el pelo. En esta frase ocurre lo de después del entonces, es decir, me rapo el pelo sí y solo sí, Pepito y Menganito vienen, los dos. En una operación and, si Pepito y Menganito son uno y vienen, yo devuelvo un uno. Si Pepito y Menganito no vienen o si fallan los dos, entonces devuelvo un cero, es decir, no me rapo. Algo que se representa normalmente en lo que se conoce como la tabla de verdad. Esto de aquí. Algo parecido pasa con la puerta or, nor, xor, nan, que dan tablas de verdad como las que ven. Pues lo increíble es que hasta las operaciones más complejas se pueden poner como combinación de estas simples operaciones que tratan solo con ceros y unos. Por ejemplo, la suma en binario es extremadamente parecida a una puerta nor. La multiplicación no es más que muchas sumas. Una división es como una multiplicación al revés. La potencia son muchas multiplicaciones, etcétera, etcétera. El mundo a nuestros pies con unas simples operaciones con ceros y unos. El poder de las mates, amigo. Y dirás, ¿y a mí qué me importa un cero y un uno? Yo quiero jugar al Minecraft. Javier, dame mi Minecraft. Bueno, 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 paciencia, que ya estamos llegando. Vamos ahora a la física. Los ceros y unos son tan útiles porque el mundo es fácilmente divisible por cosas que son o no son. Por opuestos, ¿está arriba o está abajo? ¿Está encendido o está apagado? ¿Pasa corriente o no pasa corriente? Dos estados. Piensa lo difícil que sería trabajar físicamente con cuatro estados. No pasa corriente, pasa un poco de corriente, pasa un poquito más de corriente, pasa mucha corriente. Un lío, vaya. La lógica binaria casa maravillosamente con nuestro mundo físico. Y ya sabemos que con esos simples ladrillos se pueden hacer muchas cosas. En serio, muchas, muchas cosas. Y solo es necesario saber cómo dirigir esa corriente. Eso es justo lo que hace el transistor. Por ejemplo, con unos simples transistores puedo hacer cosas tan bonitas como esta. Un circuito en el que si por la entrada A y la B pasa corriente, en la salida hay corriente. Pero si en una de las dos entradas no hay nada, no sale nada. Esto igual te suena, ¿recuerdas? Sí, es justo la tabla de verdad de una puerta AND. Y esto se puede hacer para cada operación lógica. La OR, SOR, NAND. Con transistores se pueden formar los zumpalumpas de la lógica, las puertas lógicas. Y aunque pueda parecer imposible, el Minecraft o los emojis del WhatsApp son el producto de millones y millones de operaciones tontísimas que se hacen con corrientes que pasan o no pasan por medio de transistores. Bueno, gracias a esto y a la minitualización, que en el tamaño de una uña normal, no la de un guitarrista de flamenco, quepan millones de transistores. Puede hacer que tu móvil tenga una capacidad de cómputo mayor que los ordenadores que llevaron al hombre a la luna. Y así tenemos un ordenador o un móvil tan maravilloso como el que usas para ver esto. En el fondo, son millones y millones de transistores que dejan pasar corriente o no dejan pasar corriente para, a través de operaciones muy simples, hacer operaciones muy complejas. Bien, si has entendido esto, enhorabuena, ya estás listo para el salto a la computación cuántica. En un sistema clásico tenemos en una entrada un estado 1-0, un bit, y en el otro estado 1-0, otro bit. Así se puede hacer una sola operación, pero hay otra opción. Un sistema cuántico por superposición puede estar en dos estados a la vez. Pongamos 1 y 0, esto es un qubit. Si tomamos otro sistema cuántico, también en 1 y 0, otro qubit, y lo conectamos a una puerta lógica que sepa tratar con estos sistemas cuánticos, estaremos haciendo a la vez, no una operación lógica, sino 4. El 0 con el 0, el 1 con el 0, el 0 con el 1 y el 1 con el 1. De golpe, hemos multiplicado por 4 nuestra capacidad de cómputo con la misma y única puerta lógica. Mola, ¿eh? ¿Cómo que no te he impresionado? Pero si va 4 veces más rápido. Pues espera, porque el tema, y aquí está el verdadero poder de la computación cuántica, es que esto no crece de forma lineal, sino exponencial. Con 3 entradas de corriente, no hago una operación, sino 2 elevado a 3, es decir, 8. Con 4, hago 2 elevado a 4, 16. Con 5, hago 2 elevado a 5, 32. Con 10, hago 2 elevado a 10, más de 1000. Y así, un ordenador cuántico se convierte en una máquina de cómputo brutal. Para que te hagas una idea, con tan solo 30 qubits, tendríamos la misma capacidad de cálculo que un ordenador de toda la vida de 10 teraflops, 10 elevado a 12 operaciones. El problema es mantener esos estados cuánticos, la superposición que se rompe con la decoherencia. Aunque eso mejor lo dejamos para otro vídeo, ¿no?